Una mujer independiente siempre va a decir que no cuando le preguntes si necesita algo. Por eso nunca debes preguntarle a una mujer independiente si es que hay algo que necesita que hagas por ella, porque su respuesta siempre va a ser no. Eso aunque realmente lo necesite, porque su orgullo y esa autosuficiencia es todo lo que conoce. Así que si quieres hacer algo por ella, solo hazlo. Eso va a demostrar tu iniciativa y la va a hacer sentir más cómoda con esa idea de depender de ti a veces. Porque una mujer independiente que sabe lo que vale, que sabe que ella sola puede darse todo lo que necesita, jamás va a aceptar la ayuda si es que se lo pides. Hay un dicho que es muy real y que dice, hay dos tipos de hombres en este mundo. El que sabe que puedes sola y te deja sola, y el que sabe que puedes sola y aún así no te deja sola. Es este segundo tipo de hombre el que una mujer independiente busca. Porque no se trata solamente de ayudarla, sino de que con ese acto demuestras interés, demuestras que estás predispuesto a dejar de hacer tus cosas para estar presente en su vida. Demuestras que quieres que las cosas sean un poco más fáciles para ella. Le demuestras que no la vas a dejar sola, que estás ahí para hacerle compañía, para hacer su apoyo. Le demuestras que siempre puede contar contigo. Una mujer independiente nunca pide ayuda. No importa cuánto le esté costando lograr lo que está intentando hacer. No importa si tiene un solo peso en el bolsillo. No importa si está cansada, si está harta, si tiene el mundo encima. Una mujer independiente llega hasta el límite que puede soportar. Intenta absolutamente de todo para salir adelante y es por eso que nunca te pide ayuda. Y es en esos momentos cuando tienes que intervenir. No esperes a que ella te lo pida, porque probablemente nunca lo vaya a hacer. Dale una mano, ofrécele tu apoyo, dile que no la dejarás sola, que estarás ahí para ella. Te aseguro que eso es lo único que hará para que puedas sumar puntos con ella. Te hará ver más importante en su vida. Valorará muchísimo más tu presencia y la hará sentir protegida. Una mujer independiente valora su autonomía y su capacidad para resolver problemas por sí misma, pero también valora profundamente a las personas que sin necesidad de pedirlo, le ofrecen ayuda y le ofrecen apoyo. Y cuando ve que alguien está dispuesto a estar ahí para ella sin que tenga que pedirlo, eso le demuestra un nivel de comprensión y de empatía que es muy importante para ella. Y es fundamental para una mujer independiente tener a un hombre que sea un hombre que resuelve. No se trata solo de que él pueda solucionar problemas, sino de que esté dispuesto a hacerlo. Que esté dispuesto a compartir cargas, a ser un verdadero compañero. Eso es lo que más desean en este mundo. Así que si estás con una mujer independiente, no esperes a que te diga que necesita ayuda. Observa, presta atención a esos pequeños detalles, a las señales de cansancio y de agotamiento, y tú interven cuando veas que está luchando sola contra el mundo. No porque ella no pueda manejarlo, sino porque a veces incluso las personas más fuertes necesitan un poco de apoyo. Hazle saber que no estás sola, que tú estás ahí para ella. Este gesto, aunque pequeño, va a significar mucho para ella. La va a hacer sentir valorada, comprendida, protegida. Le va a demostrar que puede confiar en ti, que puede contar contigo en los momentos difíciles. Una mujer independiente necesita a su lado a alguien que comprenda y que respete su necesidad de autonomía, pero que también sepa cuándo intervenir. No es una cuestión de dependencia, sino de compañerismo, de saber que hay alguien que está dispuesto a caminar a su lado. Alguien que está dispuesto a compartir las cargas y a brindar apoyo sin necesidad de que se lo pidan. Cuando veas a una mujer luchando, esforzándose, no esperes a que te pida ayuda. Da el paso, ofrece tu apoyo. Porque aunque ella no lo diga, va a apreciar profundamente el gesto. Te va a ver como alguien valioso en su vida, alguien en quien se puede confiar, con quien se puede contar. Y eso va a fortalecer ese vínculo contigo de una manera increíble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.